¡Piqui! ¡Un forastero! ¿Dónde? ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Agarradlo! ¡Avolo! ¡Avolo! ¡Rápido! ¡No detentes de escape! ¡Vamos a romper el pedazo! ¡Ahí está! ¡Entra! ¡De aquí! ¡Intentro! ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡No detentes! ¡No detentes! ¡Careta! ¡Thatv! . ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba esto! ¡In por detrás! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!